Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Osvaldo Fernández, reconoció que los sucesos por los que atraviesa el Estado no favorecen a su partido. Sabemos que estamos pasando por una etapa compleja, un poco, si le pudiéramos llamar de esta manera, un poco gris por el asunto que hemos estado viviendo, primero por la administración que encontramos a nivel Estado y segundo por las cuestiones de seguridad. Pidió a la militancia prista unidad para que se lleven a cabo con cordura y democracia las próximas elecciones para la renovación de la dirigencia estatal del tricolor. Todos los que militamos en el partido, todos los que simpatizamos por el partido, debemos de ser parte fundamental de que lleguemos todos fortalecidos. Osvaldo Fernández dijo que aún no se establece la fecha para las elecciones internas. No, no hay fecha. La fecha es cuando se encuentra el punto medular, que es coincidencia, unidad y sobre todo integralidad de todas las expresiones al interior del partido. Precisó que el nuevo dirigente del partido debe tener liderazgo y estar abierto a las críticas y peticiones de la sociedad. Con información de Andrea Fernández, Informa, Guasar TV.